Saludos a todos y bienvenidos a un videito más del culto de la barbacoa, dicen que está la salida de la luna de sangre, las estaciones cambian en las tierras de la antigua fe, celebra la salida de la luna de sangre con este evento especial, celebra el nuevo ritual de la luna de sangre disponible por tiempo limitado para invocar a los espíritus de los muertos durante 3 días, ¡Uh! Encuentra los fantasmas de los adeptos caídos y libéralos de este mundo, ok, aceptar, dice, recolecta los nuevos y horriplantes atuendos de los adeptos, además de decoraciones para tu secta, me gustaría que esas decoraciones se permanecieran todo el tiempo, Cultist Edition activado, y bueno, aquí hay unas cuantas cositas que hay que ver, primero esperaremos a que amanezca un poquitillo, les vamos a dejar una comida preparada, dice que por ahí hay un enfermo, y ha amanecido, ha amanecido, vamos a darles comidita, no tenemos más que carne y vayas, caca, plato de pescado, con eso, vamos a cocinarles, y uno, dos, tres, cuatro comidillas, ¡No! ¡Cris ha envejecido! Y están tristes porque no tienen camas, ¿no? Vamos a ponerle sus camitas, listo, tenemos buenas camitas, y wow, todos fervientes ojos de locura, Bien, ¿qué tenemos por aquí nuevo? Absolutamente nada, excepto este por aquí llenísimo, y hierba por aquí que crece a lo loco, no he decorado más, en realidad no planeaba yo grabar de momento, quería farmear un poco más, para poder mejorar la secta un poquito, pero ya que está justamente el evento de la luna de sangre, vamos a activar el evento de la luna de sangre, y pues Cris habrá vivido lo suficiente para verlo, vamos a aprovechar, ¡Ay Cris y Rax están viejos! ¡Los vamos a trascender de una vez! Así que bueno, primero, hemos subido de nivel, quedamos que íbamos a ir subiendo en orden, pero si se fijan ya prácticamente nos faltan dos nivelcillos más, Vamos a armas despiadadas, las armas despiadadas pueden asestar golpes críticos al atacar a los enemigos, aparecerán en tus cruzadas, bueno, yo prefiero las venenosas, siempre he preferido las venenosas, y con eso hemos llegado al último nivel, ¿no? ¡Wow! Estamos súper poderosos, bien, vamos a ascender a Cris, ¡Wow! ¡Cuánto nivel hemos obtenido! Pero antes de ascender a Cris, haremos nuestro ritual de la luna sangrienta, para que ya lo alcance, a ver, ¡Eh! ¡Me cuesta 20 calabazas! ¿Dónde voy a ir a conseguir calabazas? Bueno, pues vamos a conseguir calabazas, este, calabazas, todos hagan lo que quieran, yo voy por calabazas, este, nada más que queremos que Kioru, Kioru aumente de nivel, ya está perdiendo color, ¡No! Kioru, no pierdas color, le inspiramos, ¿no? Y le inspiramos a Alan, bueno, ¡Oh! No sé yo, si de verdad fueras un gran líder, este lugar no sería más bonito, eh, construye tres decoraciones, pues vamos a construir tres decoraciones, muy grueso Beto que quiere cosas, decoraciones, tenemos bastantes y unas muy baratas, voy a usar las de piedra, que tenemos más, así que vas a poner una velita, pues aquí para calumbre al, 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 al que esté atrapado, vamos a construir también, este, otra decoración, por cierto, las, 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 los pisos no cuentan, me falta hierba, quisiera poner este farola frondosa, pero necesito más hierbajos, pero podemos poner este jarrón floral, me cuesta dos florecillas y lo podemos poner junto a la enfermería para que los enfermos no apesten, aquí atrasito, vamos a ponerla, segunda decoración, y nos faltaría una decoración más para cumplirle sus gustos al master Beto, que será la siguiente hilera de lamparitas, ¿No? Una vamos a ponerla aquí y con eso, ¿No? Ahora vamos rápidamente, voy a construir la primera, a ver quiénes me ayudan, Lotus, Lotus siempre ayuda, eh, visita la gruta de esporas, aún no he cumplido eso, ahorita quiero ir a buscar calabazas, a ver dónde las encuentro, dos, y el tercero, y le ayudamos a, no, Lotus dos, ok, te inspiro porque me sirve, pero en realidad no me importa, que no, ay, a ver, no me dejan construir, sigue le construyendo entonces, dos, y falta un tercero, vamos a chocar aquí, lo chupamos, lo obtenemos, aumentamos nuestro poder, y ahí viene el master Beto, ya están las tres cosas, oigan, ahí echenle montón, vas a hacer que Brian se cure más rápido, con el combustible, haremos que mejore, y ahora sí, a ver, master Beto, te he cumplido tu capricho, dame algo, oh, eres el mejor líder, ay, ni siquiera subiste el nivel, a ver, inspiración para ti, bien, necesitamos ir por esas calabacines, y el único lugar que se me ocurre es, pues en alguna de las mazmorras, espero que por aquí, porque ahí se ve como el otoño, entonces, calabazas, por favor, tengo una, no sé cómo la obtuve, ni de dónde la saqué, pero queremos ver ese ritual, que es por tiempo limitado, así que, este, por favor, calabazas aparezcan en mi vida, oh, qué arma tan genial, la agarra y el golpe loco, también ya podemos ir juntando setas, y hierbas, ¿no?, para las decoraciones, necesitamos hierbas para comida y decoración, y aquí hay un sapo que se muera, denme calabazas, ¿dónde las voy a encontrar?, hueso y champiñones, tengo hueso y champiñones, hierba, vamos a poder construir la farola si llevamos tres hierbas, por favor, dame calabazas, bueno, llevamos hierbas, ¿las podré pescar?, creo que las puedo pescar, me pegó, me pegó, ¿cómo te atreves a pegarme y no darme calabazas?, dame una calabaza, por favor, esperemos que en el cambio de emisión hayan calabazas, bueno, champiñones estamos juntando, visito las grutas, este, me voy regresando porque al parecer, ah, no, si era por aquí, miren, ahora esos champiñitos, hay probabilidad de que tienen champiñitos, vamos primero hacia abajo, ¿qué nos depara?, la bajeza, unos murciélagos gordos, por favor, en lugar de murciélagos gordos, denme champiñones, que diga, este, calabazas, calabazas es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo que deseamos, queremos ver el ritual, y solo estamos obteniendo cofres labosos, de algo nos servirá también lo que vayamos reconectando, oh, Lotus tiene el rasgo miedo a la muerte, le tiene miedo a la muerte, Chris ha muerto de mayor, no, Chris, perdóname, no te ascendí, este, vamos a regresar a enterrarla, ah, que tristeza, volvamos, Chris ha muerto, y el Rax morirá después, así es la vida, este, y así es la muerte, no, Chris, yo no quería llenar mi, mi panteón de muertesillos, ¿dónde voy a conseguir calabazas, señores?, plantando calabazas, quizá, en este, a ver, ¿puedo plantar calabazas?, ¿ahí tenía calabazas?, no, ¿dónde está el cadabre?, ¿dónde quedó?, Chris, vean, pobrecita, no, bueno, pues vamos a llevarla, y pues ya se perdió el festival de la luna, y lo mismo le pasará al Rax, así que bueno, ni modo, Chris, aquí vas, ahí estás bien, vamos a ver qué podemos celebrar, un este, mandemos a una ascensión, según yo no puedo hacerlo, porque está súper lleno, el recargando la ascensión, ni modo, podemos matar al Rax de una vez, pero me va a costar fe, coste, oh, me aumenta la fe, sacrificio de carne, sacrifica un adepto para aumentar tu fuerza, desbloquea nuevas habilidades y armas, los adeptos de mayor nivel serán más valiosos de ser sacrificados, este, necesito un adepto, Rax, no queremos tu cadáver por aquí, así que, mi buen Rax, todos comeremos de tu carne, y vivirás en nosotros por siempre, no queremos, todos son muy felices, hemos subido de nivel, incluso, buen Rax, necesito, más en orden, en orden, porque aquí, si hago este poder del devoto nivel 4, aumenta el nivel incel de las armas, cuando empiezas una cosa, no, vamos a ir en orden, si no, nunca vamos a, a elegir lo demás, ay, bueno, tenemos un logro desbloqueado, Curse of Plenty, ganaste un trofeo, ¿no? Seguimos subiendo de nivel, miren, subimos nivel así, pero al infinito, estuvimos a dos personas de subir de nivel, y tenemos mucha carne para darles de comer, ahora debemos recuperar un par de adeptos, ya se pueden ir, rasgo, ¿qué? ¿cómo que alames? ¿te opones al sacrificio? nada más te sigues oponiendo así, te vas a sacrificar, ya nada más te digo, tú me debes dinero, por cierto, te rescaté, y no me has dado mis 50 monedas, a lo mucho llevas dos, ok, todos están inspirados, gracias a que sacrificamos al Rax, y vamos a ir a buscar calabazas, este, ahora sí, calabazas, por favor, vamos de, ah, bueno, vamos a darles de comer, y dicen que alguien está enfermo, o sea que se llenó la, esta cosa de la popo, hay que, hay que conseguir la nueva, que hace que ellos solitos, la, la limpien, entonces, es de noche, se van a dormir, les vamos a dejar comida, para que les, cuando despierten, van a comer carnecita, así que bueno, vamos a, cocinarles, tenemos bastante carne de Rax, plato mortal, un menjunje asqueroso, 75% de probabilidad, de que el adepto muera instantáneo, y por qué les voy a querer dar eso, pero tengo un plato de carne, carne de Rax, carne fresca de Rax, carne fresquecita de Rax, antes de que se pudra, y todos tendrán un poco de Rax en ellos, a partir de ahora, bien, este, queremos esas calabazas, por favor aparezcan, voy a ver si pescándolas, pescándolas, creo que conseguí una, entonces, espero que aquí me salgan, no sé dónde más conseguirlas, pero la única que tengo, sé que la pesqué, por favor calabaza, ven a mí, ven a mí calabaza, te prometo que te voy a comer, en un ritual bonito, digo, es que para estas fechas, que acaba de salir el ritual, obviamente la madre, oh, el pez, el pez naranja, mirar a la oscuridad, necesitaba ese pez naranja, para que saliera este, un corderito, solo y abandonado, ten cuidado, nunca sabes lo que has hecho en la noche, y aún así, no hueles a miedo, qué curioso, ah, ya veo, llevas la corona roja, conocí a tu predecesor, era una criatura débil y cobarde, no como tú, o al menos eso parece, corderito, sé que ya has hecho un pacto, qué te parece hacer uno nuevo, no temas, lo que te voy a pedir, es mucho menos valería, que tu eterna esclavitud, tengo hambre, mucha hambre, una hambre voraz, quiero un pez, un gran pez, me lo da, sí, creo que el que quiere es este, una toma, sabia criatura, toma esto, y ya no mires, quieres, me temo que soy un poco bestia, cuando como, no volverás a verme por aquí, pero nuestros caminos, se cruzarán en alguna otra parte, por obra de la suerte, bien, nos va a dar una pieza, para desbloquear este, capuchas nuevas, recuerden que las capuchas, justamente acabamos de conseguir, la cuarta pieza, y estas capuchas, dicen talismán sagrado, has encontrado cuatro piezas, puedes cambiar tu, corona, los bellocinos, pero este, bellocinos en el altar del templo, estos en realidad son, por si, al parecer, no es lo, dice bellocinos, del cordón, por si al parecer, el juego no se te está haciendo, lo suficientemente complicado, puedes tú, aumentarle la dificultad, con estos bellocinos, y este, bueno, ya les dejamos comida, no importa si no subimos, del momento de fe, pero va a amanecer, así que justo, amaneciendo, les vamos a, este, vamos a, vamos a recolectar su fe, la fe de sus sueños, y vamos a llamarnos al sermón, un nuevo día, sin nadie muerto, nos da extra fe, sin nadie en la cárcel, no, vamos por el sermón, y la corona, tiene nuevos poderes, pero es para el bellocino, este, necesitamos recuperar, dos adeptos, y obtener uno nuevo, subimos justo de nivel, vean esa crucesota, wow, ya, estamos casi, al poder máximo, y aumentamos el poder, armas más poderosas, solo nos faltan dos niveles, para tener todo el poder, y bueno, aquí ya, wow, que buena iglesia, cordel, gracias señor cordero, y dice la corona, bueno, tenemos el nuevo bellocino, y podemos desbloquear cualquiera, pero fíjense, este hace, el daño que infliges, va aumentando cada, con cada muerte, pero se restablece, cuando encajas un golpe, y recibes el doble de daño, entonces, o sea, cada que mata, aumento, o como, los maldiciones, infligen el doble de daño, y cuestan la mitad de fervor, pero el daño de ataque, cuerpo a cuerpo, con armas, y la mitad, se reduce la mitad, ganas un corazón enfermo, cada vez que se levanta, una carta del tarot, pero perderás el 100% de los objetos, si mueres, eso no me conviene para nada, todos los corazones, se reemplazarán por, por 1.5, de la cantidad de corazones azules, no entiendo, y dice, levantas 4 cartas del tarot, al comienzo de una partida, pero ya no podrás levantar más, no conviene, porque generalmente, te encuentras mucho más cartas, en algunos calabozos, el daño que infliges, va aumentando con cada muerte, pero se restablece, cuando encajas un golpe, y recibes el doble de daño, no entiendo, o sea, cuando pego, bajan, pero al morir, mueren, o sea, que al siguiente aumenta, no lo entiendo bien, así que prefiero quedarme con ese, no proporciona nada especial, lo demás se me hace fraudulento, pero lo vamos a desbloquear, solo porque sí, de acuerdo, vamos a desbloquear este, el cordero amarillo, y ganamos un trofeo, transform, bueno, vamos a llevárnoslos de momento, así, una vez, en busca de nuestras calabazas, oh, hay un árbol, calabazas, es momento de las calabazas, por favor, no mueran de hambre, espero que sea más fácil encontrarla aquí, porque miren, la decoración, es más otoñal aquí, y aquí es veraniega, entonces, este, más como, como primaveral, bueno, el bosque, así que, espero que aquí me encuentre yo mis calabazas, quiero 20, quiero ver el ritual, queremos verlo, llevamos medio video, y no hemos encontrado calabaza alguna, y, golpeamos, no hay calabaza, vamos a ir así, a full velocidad, espero que al cambiar el, entonces, por ejemplo, no entiendo, de qué me sirve este bellacino, que dice que con cada golpe, se restablece, ¿no? la fuerza, oh, orito, hemos encontrado orito, genial, pero no queremos oro, queremos calabazas, señores, calabazas, dame calabazas, ¿dónde las voy a encontrar? bueno, hay un zapo aquí gigante, vamos a usar esto, oh, no sé qué fue eso, pero, ah, estuvo bueno, hemos encontrado arañas, más 25% de daño, dice ahí, es lo que llevamos, una carta de tarot, y dice, cuando te golpean, y te dejan a un corazón, no, probabilidad de que se conviertan en peces, bueno, ni modo, el toque de la pescadez, toque de la pescadez, y si se fijan, ya perdimos el porcentaje, ¿no? ahí aumentó, quiero ver qué hace esto, no sé qué hace, no me gusta para nada, oro, oro, no quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero son calabazas, ok, agarré hierbajo, bueno, si no, lo que vamos a hacer es intentar encontrarlas, antes de que acabe el ritual este, de la luna de sangre, y este, y para el siguiente episodio, grabarlas, pero de momento, bueno, no sé, es ese triángulo horrible, me pegaron por andar viendo casi, ay, me voy a pegar, no, y murciélago, a morir, y llevamos 85% de daño, entonces, no entiendo bien este, este perk, vamos a llamarle así, este capucha extra, a lo mejor es cuando, ah, es cuando me pegan a mí, ah, pues entonces está bastante bien, eh, oh, el sapo, ah, no fue hace mucho tiempo, que expulsamos a la corona roja, apenas unos mil años, no podríamos tolerar la herejía que predicaba, no podíamos permitir, unos ideales tan peligrosos, y con ambición y avaricia descontroladas, derramos sangre divina, mis adeptos, que les hizo, los mata de hambre, maldito mugroso, lo hace para que me tenga que ir, el muy mugroso, pero sabes que, solo voy a ver si me dan recursos, al cruzar aquí, y me dan calabazas, yo solo quiero calabazas, tengo un collar lunar, y estoy en busca de calabazas, hay recursos, hay corazón, pero ninguna calabaza, entonces me voy a ir por acá, para recuperar un buen adepto, y bueno, en realidad no voy a regresar, porque si se están muriendo de hambre, voy a llevar las maderitas, las necesitamos, y vámonos, ¿no? Este, volvamos aquí, y vámonos a alimentarlos, de momento, bueno, ya tenían hambre, entonces me preocupa que mueran de hambre, y tengo pocos adeptos, y no he encontrado calabazas, ¿dónde las vamos a encontrar? Bueno, estamos sufriendo por calabazas, hay una escasez de calabazas, hombre, a ver si este, hay un mono aquí, a lo mejor él me las vende, oye, ¿tú vendes calabazas? Ahora, me acordé de ti, quiero calabazas, oh, claro que quiero calabazas, compra semillas de calabaza, pesito 20, me quedé sin dinero, vaya, he gastado 43 monedas, y me queda una, pero, ¿qué vamos a hacer? oh, obtenemos cosas, pero ninguna fue calabaza, les vamos a dar de comer, hierbas, lo siento, este, carne de adepto, pescado sabroso, carne, carne, otros de carne, ahí está, con ese se llenan, y uno de vallas, si no la regamos, si no la liamos, así, uno, dos, tres, siempre es mejor esperarte, a que de la vuelta, la barra, y ahora le traguen los que tienen hambre, recolectamos, lo recolectable, y vamos, ay, a ver, no estorbes, calabaza, solo vamos a poder obtener 14 calabazas, necesito más, eso quiere decir que, ay, a ver, ¿cómo estorban estos? a ver, ¿qué quiere su rata? ¿no ves que estoy plantando calabazas? ay, a ver, ya, ¿qué quieres? ah, gran líder, hemos pillado a charlos, robándole a otro miembro de la secta, si dijimos justicia, por favor, te voy a ir a la cárcel, sí, a la cárcel, a ver, sí, todos están enfermando, pero es que me estorban, son unos estorbosos, eh, limpien solos, limpien solos, echarlos a la cárcel, ¿cómo que andas robando a echarlos a la cárcel? encarcelar, descuida, ahorita te saco, nada más que el ratito sea feliz, y ya no robes, ay, gracias por hacerlo, ahora voy a liberarlo, liberar, claro que sí, revocar, no robes, liberar, pobrecito, se puso triste, y ni siquiera ha recibido su cosa, por ahí se están peleando, ajá, necesito dinero, entonces, este, vamos a, a pedirles del limosna, limosna, ya tenemos nueve monedas, sobre todo, por si hay que reconstruir algo, charlos, charlos, dame dinero, te inspiro porque te fuiste a la cárcel, ay, qué bien, estás inspirado, boom, ha subido el nivel, esto es todo, y vamos a, también a pedirte una monedita, la monedita, creo que también acá tengo, que no la he recogido, las monedas del altar, 23 monedas, ok, ya no estamos en pobreza, no se alcanza para comprar más semillas de calabaza, pero mientras vamos a, este, ay, que nadie se encarga de esto, a ver, a ver, no, no planten cosas, quiero calabazas, oh, qué le pasa, vete a, la enfermería, vamos a meter aquí a la enfermería, ah, qué oro, sí, y combustible, para que se cure rápido, al parecer hizo daño la comida, eso pasa cuando no acostumbras a comer en los compaches, te dan mucha, mucha, este, energía, ay, a ver, tenemos que plantar más, a ver si no van y las plantan antes que yo, calabazas, vamos, vamos, no, no, sí, ok, construyo, 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 planto calabaza, planto calabaza, vamos, termina de construir cosa, y planto calabaza, regamos, regamos, ya es de noche, no, estamos perdiendo muchos días, fertilizo, fertilizo, calabazas, calabazas, que planten calabazas, fertilizo, 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 cosecho, cosechamos, usamos fertilizante, y plantamos calabaza, ya no hay calabazas, hay que ir a comprar más, limpiamos aquí, ¿qué es eso? se está llevando la popó, oye, mi popó, vamos a ir por más semillitas, las necesitamos, tenemos 14 calabazas, probablemente, y hay que llegar a 20, aunque lleguemos a la pobreza, queremos ver esas, ese ritual, es nuestro objetivo, así que, ahora sí me arrepiento, de no tener el coso ese, que me da más, este, más velocidad, en el cultivo, bueno, vamos a plantar, no me alcanza para nada, no tengo nada, qué mal, bueno, de momento recolectaremos, su fe, tenemos la fe, y en lo que despiertan, este, ah, aquí puedo, no, 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 ok, ok, vaya, 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 tenemos vallas, vallas, materiales, a ver, si aquí nos dejaron calabazas, no, tenemos la tumba de Chris, oh, aquí ya se Chris, 994, prometo recuperar ahí, ya amaneció, seguramente todos van a tener hambre, son unos tragones, y no agradecen nada, no hacen nada bueno por mí, más que darme su fe, pero ya no me sirve, ah, que me una, bueno, levantamos lo quemado, al menos nos serviría de, de, y este, calabazas ya salgan, por favor, hay unos champiñitos, ¿quién vomita? ese charlos anda de payasón, vamos por, este, fe, fe y monedas, para que nos den el diezmo, y de nuevo haremos nuestra búsqueda de, ya no las voy a buscar, más bien voy a, voy a ir por hierbas, para poder tener este, que plantarlas, y las vamos a conseguir así, vamos a, a plantarlas, bueno, estamos aquí, me estoy guardando los rituales, para ahora que tengan hambre de nuevo, no, este, yo volvería a hacer el ritual de la comilonga, veinte, veinte calabazas, tengo una, una de veinte, vamos a buscar más calabazas, bueno, también están otra vez con hambre, están bien hambriados estos, sectistas, coman mi última valla, y mi última, plato de caca, no, este, pescado, ok, a ver, para que nos vayamos sin, sin que les dé hambre, y justamente eso me habían dicho, que en realidad se va poniendo muy complicado, porque cada vez te piden, y te piden, y son unos chillones, y no sé qué, no sé cuál, pero miren, ahí van a conseguir maderita, y nosotros tenemos solamente, tres monedas, así que habrá que ir a, farmear, cosas, nos quedan cinco minutos, para conseguir lo que queremos, y al parecer no lo vamos a lograr, en este video, agarramos la garra, creo que aquí, aquí solo va a haber flores, así que bueno, lo que voy a tratar de farmear, es un poco de hierbajo aquí, para poder darles de comer, aunque sea hierbas a mis monitos, en realidad la capa esta, me está gustando bastante, creo que, que aumente el daño, mientras matamos a alguien, pues está bastante bien, si nos ayuda, y cartas de tarot, dame la de las especies, por favor, un corazón, gana un corazón extra, pues, un corazón extra, vamos para el otro lado, le pegamos un poquito, a los hierbas, recuerden que lo que queremos, es ver si conseguimos hierbas, ajá, mientras no me peguen, nuestro poder irá aumentando, ¿no? y con poder aumentado, pues me irán con menos 20, también hay la posibilidad, uuuh, obtener esos pedacitos de oro, y madera, de donde hay madera, pero bueno, queremos calabazas, objetivo es calabacero, pero no hay, no tenemos calabacines, bien, caen aquí de sorpresa, intentan golpearnos, para evitar, que subamos de poder, así que bueno, solo es cuestión, de tener el timing, para cubrirnos, y en lo que estamos por aquí, esperemos que el hombre calabaza, este, pues, estén listas las calabazas, para cuando lleguemos, ¿no? vamos a pegarle a estos, ok, y vamos también, juntando un poco de oro, para comprarles, recuerden que está, a tres cada semilla, y lo que espero, es que, cada semilla, nos dé un poquito de, uuuh, sí, para comprar, cada semilla, nos dé al menos, una calabaza más, aquí hay para comprar un adepto, no voy a gastar ahorita, en adeptos, precisamente, porque, este, no tenemos dinero, y me gustaría ir por esa carta, pero vamos a seguir, este camino, justo porque nos lleva, a eso de ahí, y, tenemos la esperanza, de que hayan, calabazas, ah, de nuevo, hablamos con, hola, si puedes, completar las siguientes, salas de combate, sin esquivar, tendrás una recompensa, pero si fracasas, pues, no te llevas nada, sin esquivar, bueno, ya estamos aquí, vamos a intentarlo, odio no esquivar, odio no esquivar, porque, pues, este juego, si no esquivas, te mueres, así que, bueno, vamos a bloquear, el botón círculo, ya me pegaron, ya me pegaron, dos veces, queda uno, ok, ¿cuál es mi recompensa? ¿un corazón? ¿un collar de flores? ¿esa es mi recompensa? bueno, vamos a tratar de terminar, este calabozo, ya me pegaron otra vez, sin esquivar, no, está, ah, pero tenemos esto también, vamos a morir, así que no, vamos a olvidar el reto, y es más, vamos a escaparnos, vámonos, 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 hemos escapado, recuerden que si moremos, perdimos, perdemos el 50% de nuestras cosas, o algo así, así que, mejor, mejor escapamos de esa manera, y aparte perdemos fe, porque nos consideran débiles, entonces, eh, nunca es bueno morir, bueno, hemos llegado aquí, y hemos recibido un par de cosas, un montón de fe, que nos hará subir de nivel, ah, quiero estar otra vez enfermita, metal, y tenemos calabazas, no tenemos calabazas, pero podemos plantar un poco más, vamos a dejar este videídeo hasta aquí, recuerden dejar un like, si les gustan las calabazas, y espero poder mostrar el ritual de la luna llena, en el próximo videíto, adiós, ¡Chul para WOWA, wawá!